David, ¿qué tal Ciro? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Es inminente que se anuncie el nuevo salario mínimo. Más o menos parecería que todo está arreglado. Ya el presidente dijo que a él le gustaría que fuera del 15%. Ya la Coparmex dijo que también. Sin embargo, en los detalles es donde está el problema y están negociando muy intensamente, incluso hace rato lo estaban haciendo. ¿Cómo se llega al 15% en el aumento del salario mínimo? Hay que recordar que los organismos patronales siempre han dicho es un porcentaje más dinero en efectivo para llegar al aumento salarial y que se vaya dando una recuperación. A los sindicatos y al gobierno les gusta más que el incremento sea todo, que sea un solo paquete, porque eso les genera mayores remuneraciones y mayores prestaciones. Hay que ver, porque una de las preocupaciones nuevas es si que el salario esté por encima de la inflación, es decir, por arriba del 8.4%, pero que no sea demasiado alto. Y es una preocupación tanto del gobierno como de todos los demás de que no genere una mayor alza en los precios. A más dinero se pueden generar más presiones. Y por el otro lado, que no se distorsione la inflación. Hay que ver, hay que estar pendientes, porque 15% suena fácil, pero ¿cómo se llega a ese número? ¿Se va a llegar? Sí, el 15% se va a llegar, pero va a ser 13 directo más 2 o 14 más 1. No importa, pero se va a llegar. Se va a llegar al 15%. Un buen logro. Es bastante bueno. Un buen logro. Entre el aumento más las prestaciones. Entonces, aquí es moderado, un poquito más moderado, y se espera que se siga recuperando el salario. Qué bueno. Remátala, David. ¿Se acuerdan cuando Raquel Buenrostro decía que le había ido muy bien con Katherine Tell y que había tenido una gran reunión? Pues los legisladores de los Estados Unidos, especialmente los agrícolas, no están de acuerdo. Dicen que el gobierno mexicano, si desaparece las importaciones de maíz, estará violando el Tratado de Libre Comercio. La realidad es que no son tan amigos.